Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cócalos de noa que te pone al aire en Luna TV. Dígame usted. Un nuevo viernes para estar juntos aquí en Dígame Usted desde el canal de los campeones. Luna TV, el canal 53, llegando como siempre a toda República Dominicana a través de las distintas prestadoras de telecable a lo largo y ancho de todo el país, al igual que a todo el planeta Tierra, incluyendo nuestro país. Por medio de la red global del Internet, gracias al concepto globalizado de transmisión a través de la red por medio de nuestro portal. El portal de los campeones, el cual además de informarles y mantenerles actualizados, también emite nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. www.lunatv.do No dejes de buscarlo para que puedan escucharnos, para que puedan ver nuestro programa, al igual que puedan también compartirlo. www.lunatv.do Gracias sinceras por estar con este humilde servidor de ustedes a esta hora, de lunes a viernes, desde las 12 y 5 minutos hasta la 1 de la tarde. Dígame usted, el programa que une a República Dominicana. También les invito como siempre a buscar nuestras alternativas en las distintas redes sociales de Internet, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. No dejes de seguirnos para nosotros seguirlos a ustedes y como siempre ofrecer la oportunidad para que puedan interactuar con los talentos del canal, a la vez que puedan también expresarse libremente en las cajitas de comentarios de nuestras cuentas de redes sociales. Estoy invitándoles también a buscarnos en YouTube. Nuestro canal primario en YouTube es Luna TV Canal 53. En el mismo se está constantemente emitiendo, se está compartiendo nuestra programación segmentada por temas, pero pueden vernos también en directo en este mismo instante en HD en tiempo cuasi real en los distintos canales alternativos que tenemos en YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV RD y Luna Azul, Luna Azul TV. Eso es la, bueno pues, o esas son las distintas opciones que tenemos en YouTube. Les invito como siempre a suscribirse a esos canales de YouTube y si lo desea marcar la campanita de cada uno y de ese modo recibirá notificación cada vez que tengamos una nueva emisión o una nueva publicación. Siempre disponibles nuestras dos líneas telefónicas, el 809-226-3353 que es el número tradicional de línea del canal y también siempre disponible nuestro número directo con WhatsApp que es el 829-631-8822. Atención, máster, olvidé la imagen de nuestro guión, así que cuando sea posible voy a estar sumamente agradecido. Tenemos un invitado especial. Hoy visita nuestro programa, dígame usted, el ingeniero Carlos Peña que es el candidato presidencial del partido Generación de Servidores con quien vamos a estar en unos minutos dialogando sobre su proyecto presidencial, sobre las opciones que políticamente ofrece a la República Dominicana el ingeniero Carlos Peña desde su partido o el partido que él preside en cabeza que es Generación de Servidores. Eso hoy, aquí en Luna TV, Canal 53, a través de nuestro programa Dígame Usted que dispone como siempre de las líneas telefónicas ahí en pantalla. 809-226-3353 y nuestro número con WhatsApp, como les digo siempre, el 829-631-8822. Mira, señores, ha causado bastante preocupación en distintos sectores del país, sobre todo en nosotros, los que creemos en la democracia, los que creemos que en cierto modo ya la etapa del trujillismo, la etapa del balaguerismo está superada. Es sumamente preocupante la insistencia del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader de querer imponer leyes inconstitucionales, leyes que atentan en contra de la estabilidad del productor como fue el intento malvado, mal sano, introducida la ley esta de tasa cero, intentando definitivamente hundir al campesino dominicano, hundir a la clase agricultora y, bueno, pues no aguantaron la presión política y tuvieron que echarlo para atrás. Pero les digo, cuando estos clanes malvados que quieren adueñarse de todo y hundir a las clases que realmente tienen cientos de años, siglos, siendo los que producen en nuestro país, los que han sacrificado generaciones, vidas, familias enteras, para que nosotros tengamos alimentación, pues no lo van a dejar ahí. Van a seguir intentándolo, anoten lo que se los digo hoy. Después que pasen las elecciones, podría pasar cualquier cosa, si como ciudadanos, si como país, si como clase agricultora nos descuidamos. Eso es lo que tiene que ver con la ley de tasa cero. ¿Por qué la estoy tratando de nuevo hoy? Por el intento malsano, malsano, neotrujillista, una idea neotrujillista del gobierno que encabeza su excelencia, don Luis Abinader. Los rasgos dictatoriales que tanto criticábamos a los gobiernos de Danilo Medina, que los tenía, no es posible, señor presidente Luis Abinader, que ahora en su gobierno, oiga bien, que ahora en su gobierno se intente imponer a República Dominicana una ley que convierta el espionaje en ley para poder tener a los dominicanos prácticamente bajo miedo. No, señor presidente, cada día vamos peor, cada día es más preocupante y déjeme decirle que en 1961 la cabeza de Rafael León y Dastrujillo terminó en el baúl de un vehículo. República Dominicana no está en una etapa, por más desorden social, por más desorden político, por más que a través de la música del reggaetón y de todas esas alternativas que llaman música urbana, trate de alienar el cerebro de las nuevas generaciones de los jóvenes, por más que las drogas se han comido el cerebro de nuevas generaciones, todavía existimos aquí, en República Dominicana, millones de ciudadanos que estamos dispuestos a lo que sea necesario para hacer cumplir lo que está garantizado como libertades en República Dominicana y en nuestra constitución. ¿Cómo es posible que en su gobierno, señor presidente Luis Abinader, usted permita que en pleno 2024, cuando República Dominicana pretende ser el más o permanecer siendo el más importante polo turístico del Caribe, esté usted resucitando el fantasma de Rafael León y Dastrujillo? Claro que sí. Este intento malvado, malsano, malpensado, neotrujillista de intentar, oígase bien, convertir en ley el espionaje para poder tratar de amedrentar a los dominicanos que no sean complacientes con su régimen es algo que nosotros simple y sencillamente estamos preparados y dispuestos a evitar. Lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer como dominicanos. República Dominicana tiene una constitución y todo esto para mantener en la palestra pública un tema posiblemente para que olvidemos los casos de corrupción no le va a resultar. Tenemos una imagen incluso para que el dominicano tenga en la mente lo que intenta su gobierno, señor presidente. Resucitar en el año 2024 el fantasma de Trujillo es algo absolutamente inaceptable en República Dominicana y sobre todo tratando nosotros de que en el mundo nos vean como una opción. Oígase, coincidiendo con que usted diga que el alza de la divisa del dólar que trae preocupaciones a nivel mundial de la inestabilidad que en su gobierno hasta en lo financiero estamos teniendo. Lo peor que puede hacer es que República Dominicana aparente encaminarse hacia una nueva dictadura que no vamos a aceptar por más que crean ustedes que van a poder meterle miedo al pueblo dominicano. Absolutamente inaceptable. Como estamos viendo de forma preocupante la complacencia que está ofreciendo la Junta Central Electoral al nieto o bisnieto del sátrapa, del tirano, a Ranfis Domínguez Trujillo, después de una decisión de la Junta Central Electoral de que él no puede ser candidato presidencial, sigue haciendo campaña presidencial y la Junta Central Electoral no hace absolutamente nada. Si esa es la misma junta que va a contar los votos entonces necesariamente tenemos que estar preocupados. Todas estas cosas están enturbiando el ambiente electoral de la República Dominicana y tenemos el mundo prácticamente en las manos a través de redes sociales. Y tenemos este canal y tenemos este programa que no cogemos miedo, no cogemos corte y que sí conocemos cuáles son nuestros derechos, los derechos de todos y vamos constantemente a recordar al dominicano cuáles son sus derechos. Ya está bueno para estas vagabunderías. Saludos muy cordiales, esto es Dígame Usted en Luna TV. ¿A quién tengo y desde dónde? Adelante. Wilmer de este lado. Dime de ti Wilmer. Oh pero ven acá a mí la verdad que yo me río de cosas pero son realidades. Dime de ti. Oye un comentario que dijo nuestro amigo Tineo anoche en Luna con el pueblo. Me explotó una calcajada. Él dice que si Abinari saca más de un 52 se retira y es verdad que no puede sacar más de un 52 porque el gobierno está desgastado. Bueno. Está desgastado según yo veo. ¿Cómo una? Eso fue una ola porque queríamos salir de los comesolos pero la ola se ha deteriorado y con la canasta familiar como está y con los problemas con el dólar subiendo que va a llegar a 70 pesos uno. ¿Cómo él cree que va a ganar? Bueno. Ahí está tu inquietud y falta poco para salir de la duda. Oígalo bien. Falta poco para salir de la duda porque por ahí vienen las elecciones. Oígase bien. ¿Hasta dónde van a llegar los problemas provocados por estos intentos de instaurar de nuevo una dictadura en República Dominicana? Ya la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología han manifestado, han dado a conocer su parecer sobre este intento de ley del Departamento Nacional de Investigaciones y en breve les comento en qué consiste el comunicado precisamente de esta Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología. Saludos muy cordiales. Esto es Dígame Usted desde Luna TV Canal 53. ¿Cómo está usted licenciado? ¿Cómo está el ambiente por allá en Cotuí? Cuéntanos. Dígame usted. Estamos bien. Buenas tardes. Estamos bien. Gracias a Dios. Aunque estemos preocupados viendo... Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Sí, sí, perfectamente. Está en el aire. Cuéntanos. Sí, usted recuerda hace dos años o tres años cuando yo le dije, cuando juntaron todos esos servicios de investigación, que yo le dije, hay una dictadura para mordazarnos la boca. Claro, lo recuerdo y me hice partícipe del comunicado. Sí, usted dijo, no, aquí ya eso no procede, aquí eso no se da. Que de hecho sigue sin ser procedente. Que lo intenten es una cosa, pero tenemos una constitución y supongamos que quieran pasarse la constitución por el sitio aquel, tenemos un pueblo dispuesto o lo que sea, aunque crean que no vaya a ocurrir. Es decir, que nos están amordazando. Poco a poco nos están amordazando. Intentando hacerlo, pero no lo van a lograr. Eso era como yo le decía antes de ayer, que esa ley es inconstitucional. Absolutamente. Pero eso a selección de esos jueces del Tribunal Constitucional... Es preocupante porque comenzamos a ver las posibilidades. No podemos decir que vaya a ocurrir, pero definitivamente cada vez esto nos mueve más a la preocupación y quién sabe si llegamos a tener un escándalo internacional provocado por todo esto que está intentando el actual gobierno del señor presidente Abinader. Ojalá que no sea necesario. En cuanto a la Junta, yo estoy dudando que aquí haya elecciones. Y si hay elecciones, vamos a ir a las urnas, pero de ahí no va a salir nada positivo. Lo único que va a salir va a ser igualito que el problema que tienen los abogados. Eso es lo mismo que va a acontecer. O sea, para mí, eso es lo mismo que va a acontecer en estas elecciones que vienen ahora. Mire, tengo que dejarle porque como tenemos invitado, bueno, pues estamos tratando de cuadrar toda la participación de nuestros amables televidentes y los temas que tenemos para todos ustedes. Mire, con toda sinceridad, sabemos que está verdaderamente turbio el ambiente, la atmósfera electoral, acusaciones por acá, personas pues constantemente publicando posibles vínculos de funcionarios actuales con el narcotráfico. Todo esto, lamentablemente, está convirtiendo esta campaña electoral, este periodo preelectoral en algo verdaderamente preocupante, pero sigo repitiéndole lo mismo. Tenemos un pueblo, tenemos a este medio de comunicación que humildemente no va a permitir ciertas cosas, cueste lo que cueste. Mire, lo que les decía, vamos a ver la imagen de la directora ejecutiva, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología. Ya comenzaron los sectores involucrados a los que quisiera, eventualmente, la ley del DNI obligar a ofrecer información privada que está garantizada, bueno, a la seguridad por medio de nuestra Constitución. Ella es Claudia García. Claudia García es la directora ejecutiva de Comtec, esta Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, advierte que la ley del DNI es una iniciativa inconstitucional. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que en el año 2024 un país con una apertura hacia el resto del mundo, tratando de procurar cada vez más la inversión extranjera, tratando cada vez de traer más y más turistas a la República Dominicana que intenten instaurar una dictadura, lo cual definitivamente es parte aparente de la actual desesperación que tiene este régimen que intenta quedarse a la fuerza? Lamentable que tenga que ser dicho, pero para eso estamos y no conocemos el miedo. En el 1944, entre 1944 y 1961, la segunda etapa fatídica, oscura, mal recordada, en la cual fuimos gobernados por el sátrapa, por el peor tirano que registra nuestra historia, Rafael Leónidas Trujillo, fue que se creó el Departamento Nacional de Investigaciones, que ya tiene sus funciones y está establecido para qué sirve. Entonces, ¿quieren utilizarlo también para que aquel que no se convierta en chivato también vaya preso? Se equivocó, señor presidente. Se equivocó medio a medio y todo eso lo único que logra es sumar tasas de rechazo a su proyecto reeleccionista. Jamás pensamos que tendríamos que, en 2024, llegar a un canal de televisión para luchar de nuevo por la democracia. Parece que sus asesores no le están diciendo todo lo que le resta a su proyecto reeleccionista presidencial, el intentar todas estas cosas absolutamente inconstitucionales y que ponen a la República Dominicana en la mirilla internacional como un país que se encamina hacia lo inviable. Vamos a pasar a la primera pausa comercial. A ustedes, como siempre, les invito a permanecer en sintonía con nosotros, pero quiero recordar a todos que en Gurabo, aquí mismo en Santiago, está Fausto Picaderas. Fausto Picaderas, sirviendo delicias para toda ocasión. No lo olvide, las mejores y más económicas picaderas de toda la región, servicio a domicilio, las ofrece Fausto Picaderas, que tiene el teléfono de contacto 809-671-1634. Estoy repitiendo el número de Fausto Picaderas, que es el 809-671-1634. Así que, por favor, permanezcan en sintonía con nosotros. Recordamos que tenemos como invitado especial al ingeniero Carlos Peña, que es el candidato presidencial del Partido Generación de Servidores, con quien en breve vamos a estar dialogando sobre su proyecto presidencial. Les invito a permanecer en sintonía. Por favor, no se marchen. Retornamos en un instante y, como de costumbre, aquí siempre hay mucho más. ¡Gracias!